El deporte y la discapacidad siempre han formado parte de la historia de Canal Sur Televisión y de eso queremos hablar hoy con nuestro compañero Manolo Guaflar que se jubila en los próximos días y que ha dedicado la última década a informar sobre deporte adaptado. Manolo Guaflar ya apuntaba de pequeño para contar cosas. Natural de Beas, en Huelva, se licenció en la Universidad Complutense de Madrid y empezó a trabajar en la cadena SER en 1982. Con el nacimiento de la RTVA, la nuestra, pasó a engrosar sus filas, donde ha desarrollado su carrera periodística. Y ahora retomamos nuestra entrevista con nuestra invitada de hoy, la hija de Salvador Allende, Isabel Allende. En sus inicios presentó café de redacción. En su plató entrevistaba a los personajes de la época. Tiempo después pasó a la sección de deportes. Siguiendo el acto ha estado nuestro compañero Manolo Guaflar. Desde la plata que consiguió la selección española... Y hace una década, Manolo se especializó en deportes minoritarios y sobre todo en deportes adaptados. Por ese motivo, está hoy en Solidarios. Yo veía como la RTVE de Andalucía siempre ha estado comprometida, lo está, lo estará, con deporte y discapacidad. Entonces, en mi caso, yo digo, bueno, esto puede ser un campo a cultivar profesionalmente por mí. Y lo empecé. Empecé a hacer reportajes donde hay un toque humano tremendo. Asistimos con Manolo a la grabación de uno de sus reportajes. En esta ocasión, el protagonista es el deportista sevillano Pablo Tobar. Perdió su movilidad en un accidente de moto. Pablo Tobar es un campeón que me desborda, como me ocurre con algunos. Él, concretamente, es campeón de pronto de esquí alpino. Le hago una entrevista. Es campeón de esquí náutico. Un hombre emprendedor con unas metas impresionantes. Es decir, Pablo es una persona que te transmite que todo tiene superación en esta vida. La importancia de este tipo de reportajes y lo que hace Manolo, al final, es que nos da visibilidad a deportes y deportistas que normalmente no lo tendríamos. Porque hay muchos deportes por delante nuestra, como puede ser el fútbol, el baloncesto, tenis, el Fórmula 1 y demás. Entonces, no tenemos cabida ahí. Y gracias a este tipo de periodismo, tenemos nuestro huequito ahí en la televisión. Gracias a estos reportajes, hemos conocido a deportistas como Rafael López. Rafa es todo un Ironman en sí mismo, porque además de campeón de Europa en triatlón... He hecho nueve pruebas de Ironman alrededor del mundo. He sido dos veces campeón del mundo de Duarlón y varias cosillas más. En los reportajes para deporte y discapacidad hay una gama súper amplia. Es decir, todo tipo de deportes. Pueden ir desde boccia a boccia, que es el petanca como deporte adaptado. Pueden ir hasta esquí alpino, por ejemplo, pasando por el fútbol. Porque me encantó, por ejemplo, nosotros tenemos una selección de amputados, una selección española de fútbol de amputados. Y una gente increíble, que superan cualquier barrera. O sea, a mí este tipo de reportajes, bueno, he aprendido una barbaridad. Una barbaridad, porque yo creí que lo tenía todo trillado ya en el periodismo Ikeba. Es más, me han agradecido personas entrevistadas, me han agradecido el reportaje y tal. Y digo, por favor, si yo he aprendido mucho más. Porque tiene tal toque humano que se aprende, se aprende mucho. Manolo lleva 10 años dando visibilidad a estos deportistas. Calcula que ha grabado más de mil reportajes en este periodo. Le hemos pedido que haga un esfuerzo y destaque algunos. Por ejemplo, el de Raquel. ¿Quién es Raquel? Ella tiene una enfermedad degenerativa, es triatleta, duatleta, e hizo un duatlón en Etiopía. ¿Por qué? Para visibilizar que allí hay una enfermedad, la ceguera, que puede tener un paliativo si gente como ella se mueve. Yo tengo una enfermedad degenerativa y sin cura, pero ellos, gracias a Proyecto Visión Sur, pues pueden recobrar la visión. También recuerdo a David. ¿Quién es David? Pues David es un chaval de Huelva que tiene tres medallas de oro en natación adaptada en un mundial. David me desbordó. ¿Por qué? Porque le dije, dilo sonriendo, tu respuesta así está. No, no, no. Es que no dejo de reír de principio a fin de la entrevista. Yo creo que la vida te pone obstáculo, pero los límites te los marcas tú. Javier, Fernando y Vicky son un ejemplo total de cómo el deporte une y cómo el deporte rompe barreras. Ella, campeona de piragüismo austriaca y fue Miss Austria. Él, Fernando, campeón de Paracanoa en Brasil y se hacen novio porque se encuentran en competiciones. Y el otro, Javier, que es español, campeón del mundo también de Paracanoa, se hacen amigos y coinciden entrenándose en Sevilla. Por esta labor, Manolo Wafflar ha sido galardonado con tres premios periodísticos. Tengo que reconocer que a nadie le amarga un premio y estoy muy agradecido y en nombre, sobre todo, de todos los equipos de Canal Sur Televisión que hemos hecho juntos estos trabajos. Manolo es un periodista excepcional. Es un gran comunicador que ha servido marcar un estilo dentro del periodismo y eso hoy en día, la verdad, es que es bastante complicado. Pero, bueno, ¿quién no reconoce su voz grave y profunda, ese sombrero que además es una seña de identidad que le caracteriza? Y esa habilidad y esa sensibilidad que tiene, sobre todo, para contarnos las historias, ¿no? La verdad es que yo me siento afortunada de haber aprendido muchísimo a su lado. Yo creo que el trabajo que hace Manolo es fundamental en una televisión pública más todavía porque le da visibilidad a un colectivo que en otras televisiones probablemente ni se conocería. Una empresa pública como esta necesita abrir ventanas a gente del deporte que normalmente no tiene esa oportunidad. Manolo en la última parte de su larga carrera profesional lo ha hecho. Le ha dado protagonismo a gente que normalmente no tenía protagonismo y les ha puesto en la ventana para que todos los andaluces lo vean. Y que ponen en valor no solo los éxitos deportivos que han conseguido, sino también el esfuerzo necesario para lograrlo. Son reportajes que además tienen muy buena acogida en la audiencia y un gran seguimiento en las redes sociales y en la página web de Canal Sur. Manolo se jubila, de forma parcial. No nos abandona del todo, ya que tiene que trabajar unos dos meses al año, hasta cumplir los 65. La verdad que cada día estoy más a gusto de haber elegido esta profesión, la de ser periodista, porque es lanzar un mensaje a los demás de lo que vas conociendo, porque la base del periodismo es ser muy curioso. Entonces, las curiosidades que te despiertan la vida las puedes investigar y transmitirlas. Confío que todo lo hecho esté medianamente bien hecho. ¡Ahora sí! Gracias por ver el video.